Loco, encima la vengana me está rompiendo los o... Los o... ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡La concha de mi madre! ¡No! No quiero jugar más, loco. Ok. Hago esto, ¿sí? Me giro hacia la derecha y le pego un facazo en el que me explote. ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Snikers! ¡Número 4! ¡No me interesás, pibe! ¡No me interesás! ¡No me interesás, pibe! ¡No me interesás! ¡No me interesás! ¡No me interesás! ¡No me interesás! ¡Miré para acá, pendejo! Te voy a romper la cabeza ahora. Me va a saltar, no me va a saltar una. No. No hay nada, no hay nada. ¡Me tiro! ¡No me interesas! ¡No me interesas! ¡No me interesas! Un poquito de... ...tranquilidad. ¿No? ¡Para, Gil! ¡Miré rápido, Dios! ¡No! ¡Perfecto! ¿Por qué hay agua viejo? ¡Ok! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas loco! ¡No tengo balas loco! ¡Loco! ¡No! ¡Oh! ¡Sorí! ¡Loco! ¡Ah! ¡Ah! Gasolina ¡Ah! ¡No! ¿El juego quiere que yo me tranquilice o es...? No, era solamente para... Sacá ese sonido feo What? ¡Oh! ¡Oh! Soy muy bueno ¡Oh! Señor Pero, pero ¡Es más rápido! ¡Es más rápido! ¡Me está haciendo mierda! ¡Me muero! ¡Me hizo p... ¡Oh! Hola señor What the fuck Tranquila, pelotas Uno en mi cuatro No, no quiero jugar más No quiero jugar No pasa nada chaval Tenemos el putz a putz El putz ¡Puum! En las bolas vieja Ah FBI, open up ¡Puum! ¡Oh! Ok gente, vamos a hacer el one tap challenge Pero la pu... Bueno, sonaste como Tongo Durante un momento Me cagué Voy a limpiarme el culo, ahora vengo ¡Bendía señor! ¡Bendía! Eh, siente la esencia de... Hola, 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 estoy acá Ah, el fuse ¡Oh! Bueno gente, espero que les haya gustado la stream A ver, ¿qué tenemos para acá? ¡Ay! Me cagué todo No sé por qué Te lo prometo Te lo prometo Bueno, esto ya no me asusta porque no gritó Y para mí me da mucho miedo el sonido a veces, eh ¡Eh! ¡Maflare! ¡Eh! 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 ¡Vieja! Amigo, no... Tuve un pixel de caerme, boludo A un pixel Y me caí Tren Este pibe se está pasando de la raya, eh A ver, capó ¡Oh! 300... ¡Ah! ¡Perdón señor! ¡Oh! 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 ¡Me están mareando los sonidos! ¡Oh! Buen día Buen día Ok ¡Ah! ¡Me lastima! ¡Qué! 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 ¡Pero! 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 ¡Me morí! ¡Ya! ¡Oh! ¡Opa! ¡Pirron! ¡Puta! ¡Que te parió! Gente, me voy a... ¿Cómo me suicido? ¿Cómo me suicido? ¿Cómo me suicido? No puedo recargar un carro con todas las balas, boludo No, Tar, ¿qué haces? Bueno, me pegó un tiro nomás, loco Inspirando a... ¡No, loco! ¡No! 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 ¿Cómo me enseñaste? ¡No! Me tocaron el timbre, loco Termino el stream Termino el stream Termino el stream Termino el stream, loco Mirá, loco ¡Oh! ¡Pum! 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 Disapareció Che, dejen de gritar, loco ¡Noooo! ¡Oh! No, va a pasar algo, ¿no? Justamente, es como... ¡Ay, qué lindo! ¡Oh! ¡No! ¡Pirron! ¡Pirron! ¡Si! Lo logramos, chicos Lo logramos Ok, ahora Seguimos corriendo Como si no hubiera mañana Agarramos esto Ok Y se... ¡Me empujó! ¡Me empujó! ¡Ohh! Je je je, je je ¡ الذis! Y pierdan la parte dura de la mesa con toda la bronca ¡Pum! ¡Me! ¡Pum! ¡Pum! No, no me la contes. Señora, eh... Oh, un palo. Esta mierda. Ok, 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 me sigue, me sigue. ¡Oh! ¡Lo hice! Se suicidó. Ok, despawneó. ¿El pelado es bueno o malo? Me parece que es bueno. ¿Ves? No, no sabe. Y un tiro en la pierna. Ok, estoy en un problema. Estoy en un problema muy grande. Estoy en dos problemas muy grandes. Tengo dos problemas muy grandes. Tengo muchos problemas. Tengo muchos problemas. Tengo muchos problemas, loco. Tengo muchos problemas, loco. Mi memory. Ok. ¡Ay, la concha de tu madre! Fírala. Yo creo que hay algo más acá. Y se abre lentamente la puerta. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Ojo? ¡Oh! Voy a... Voy a... Pero la concha de tu madre, boludo. No. No, no. No, son dos. ¡Ah! La concha de mi madre, loco. Ojo. ¿No hay música? Tipo, ten, 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 ten. Dale, gente. Lo rollamos, lo rollamos. Uy. No juego más. ¡Pum! ¿Por qué festejan? ¿Por qué festejan? A ver, ¿están festejando por esto? ¿Es esto lo...? ¡Pum! A tu puta casa. ¡Ah! Tengo una llave, pero tengo el inventario lleno. ¡Ah! Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vamos a ver nuestra victa de heterodáctilo Que la vamos a sacar Del menú de opción Se me cerró el juego